Música Cuando no veo tus lindos ojos, eres un marido Música Si tu supieras cuando te dejo entre mis brazos Música Oh, yo disfruto de tus caricias y tus encantos Música No me importa lo que digas, si yo te quiero, si yo te adoro Música Por eso grito a todo el mundo, que tú eres mi tesoro Música Si tu supieras cuando te dejo entre mis brazos Música 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 Música